Guadalajara Periférico Poniente, One Hotels Hola amigos de Tips & Travel, el día de hoy nos encontramos por dar una reseña de un hotel, un hotel digamos que es práctico, un hotel de negocios, un hotel incluso se llaman estos Express, One Express me parece que se llama, de aquí en la ciudad de Guadalajara, la sucursal o el hotel que está en la parte de Periférico Poniente, justo estamos enfrente, no se alcanza a ver, pero allá atrás, exactamente allá atrás, está el estadio Akron, antes Omni Life, del equipo de las chivas rayadas de Guadalajara, acá está el Poder Judicial, esto no queda, no sé bien que sea, con una sala de exposiciones o algo así, y por allá está la UVM, entonces el hotel se encuentra, como siempre me he dado cuenta que es parte de la cadena de los Fiesta Inn, están los One, donde hay un One casi siempre hay un Fiesta Inn, están como divididos, son categorías diferentes, el día de hoy nos toca reseñar este, vamos a conocer el hotel, esto es una placita, y en la placita hay aquí en la esquina justo, muy conveniente, un Oxxo, unos pollos, tenemos ahí un Subway, por acá, de este lado hay un Cafecito, Café Flor de Córdoba, y por allá un Sushi, eso es lo que veo en esta placita, el hotel incluye el estacionamiento, ya hicimos nuestro check-in, y ahora vamos a conocer un poco lo que es este hotel, Juan Hotel, Juan Hotel de Guadalajara, en Periférico Poniente, o la sucursal Periférico Poniente, vamos a, a dar el toro, solo voy a estar una noche, y vamos a conocerlo, este es el hotel, aunque la recepción está en el primer piso, esto es como una entrada, una pequeña salita, y aquí los elevadores para subir al primer piso, los elevadores para subir al primer piso, ¿Dónde están? Este es el hotel ya, aquí en la recepción, aquí es donde hacemos el check-in, esa es la recepción, de este lado tenemos un mapa, un mapa con lo más, este, con la ubicación del hotel y todo lo que hay a sus alrededores, de este lado, tenemos una pequeña como tiendita, aquí nos venden todas las bolsas que queramos, los elevadores, la habitación, la habitación incluye ya desayuno, mañana ya nos tocará probar el desayuno, estas zonas de trabajo, todo esto, esta parte de aquí, y todo el tiempo hay disponible agua, té y café, como amenity del hotel, entonces puedes estar trabajando, mientras estás tomando un poquito de café, estás disfrutando de aquí musiquita, el clima está muy bien, este, el aire acondicionado está muy agradable, este, y en todos lados hay conexiones para que puedas estar con tu equipo de cómputo trabajando, y de este lado está la sala de juntas, que esta sala de juntas es como de usos múltiples, se está presentando así una presentación, y esa sala de juntas se reserva con las señoritas de recepción, y no tiene costo, puedes reservarla para alguna presentación, atender a clientes, este, es muy conveniente esa sala, muy práctica, y seguimos informando, ya hicimos el check-in, nos tocó en el piso 3, y ahorita vamos a conocer la habitación, ah, el desayuno está incluido, y ese es el horario del desayuno, son todas las mesas, ya mañana nos tocará probar el desayuno, seguimos informando, y esta es mi habitación, la 317, en el piso 3, el acceso es con tarjeta, y aquí está la habitación, es una habitación, esta pequeña, pero la verdad es que para una persona, es una habitación sencilla, para una persona está bastante bien, tiene una cama que es matrimonial, la tocó con vista hacia el exterior, allá está el estadio, el, que antes era el OVNI Live, hoy se llama creo que Estadio Akron, esta es la, el Poder Judicial Federal, o algo así, y por acá no sé si es con centro de convenciones, no sé qué sea eso, en esta placita, como les decía, tenemos un subway, tenemos, un café Córdoba, unos pollos, un sushi, y por ahí otras cosas que no, no alcanzo a ver, el estacionamiento, visto desde acá arriba, aquí está, incluye estacionamiento, tiene una pequeña área de, mini closet, aquí está el control remoto, para la tele, una tele parece como de, 27 pulgadas, 32 pulgadas, algo así, y teléfono, hacer llamadas, sus lámparas, en la cabecera, un pequeño cuadrito, tiene recondicionado, se siente muy fresca la habitación, de este lado está el baño, tiene su regadera, lo vemos, bastante adecuado, tiene su shampoo y acondicionador, gel de baño, shampoo, y gel de baño, toallas, su váter, y de este lado, tenemos el lavabo, secadora, unos vasitos, y esta es la habitación, de el hotel, Juan, Guadalajara, Periférico Poniente, este es, exactamente es, Guadalajara, Periférico Poniente, Juan Hotels, pues la verdad es que, se ve, un hotel muy práctico, vamos a pasar una noche aquí, y ya estamos en el desayuno, estoy en el desayunito, y lo que tenemos es cafecito, té, agua, jugo de naranja, jugo de manzana, aquí tenemos, cereales, por acá tenemos fruta, yogur, para ponerle tu frutita, queso, para la fruta, queso este, pues, créanme, que eso es una, cosas para los chulaquiles, este, donas, este lado tenemos, para hacer pan tostado, guavles, chulaquiles, esas, ahora los chulaquiles, chulaquiles, y, huevito y como pollo y este es el de seguida y el de seguida